El Consejo de Administración, como viene trabajando desde noviembre, con la apertura de la cooperativa, hoy invitamos a todos los medios de comunicación, ya sea televisivos, radiales, a los fines de comunicarles y expresarles todo lo que se viene realizando al cabo de estos meses, donde ellos también pueden escuchar y a veces también nosotros ahí poderlos escuchar ellos, cualquier inquietud que ellos tengan, porque nosotros el objetivo es llegar a la comunidad de lo que se está realizando en Villa Rosario. Y los medios de comunicación son un factor muy importante, digamos. Entonces queríamos escucharlos a ellos para ver cómo podemos interactuar entre ellos y poder llegar a la comunidad. Nosotros planteábamos que a veces la comunicación, la información nos llega, pero a veces nos llega muy fría y no tenemos un medio cómo comunicarnos con la gente de prensa de la cooperativa y que por ahí eso era lo que más nos interesaba. Por ahí hay que tener filtros para no ir directamente al gerente, porque a veces el gerente tiene otras cuestiones. Entonces uno por ahí canalizarlo por otro lado hasta llegar a ese lugar, o que esa persona que está encargada de prensa nos facilite la nota con el gerente, con el presidente de la cooperativa o con quien sea. Estos encuentros son siempre positivos, fundamentalmente porque acercan a la sociedad, a la cooperativa. A veces creo que antes de esta gestión uno veía la cooperativa como desde lejos y hoy muchos socios la ven mucho más cerca, como que está ahí, como que somos parte. Es muy importante esto que está pasando. La idea es optimizar la comunicación entre la cooperativa y los medios de comunicación. Si bien teníamos información, ahora por lo que hemos entendido acá se quiere optimizar y también interactuar. Yo creo que estamos en unos tiempos que queremos todo ya, todo rápido. Y también la noticia tiene que ser ya y rápido. Y el vecino también quiere que la solución sea ya y rápido. Y estamos en una época en donde los vecinos, en muchos casos, han tomado los medios de comunicación como defensores. Y nos pasa que por ahí el vecino tiene un problema en su domicilio, en su casa, no tan solo de servicios de luz, sino puede ser de servicios en cuanto a la inseguridad por allí. Nos escriben a nosotros antes de acudir a la institución, verdaderamente dicha. El vecino en general tiene muy buen concepto de los servicios de la cooperativa y lo que se está tratando a través de estas reuniones que fueron con vecinos, ahora es con medios de comunicación, es de mejorar, optimizar las fallas que puedan encontrarse. Gracias a la cooperativa que nos da esta posibilidad, los medios de comunicación, hablamos desde esta óptica, de que el vecino tenga una información fehaciente y segura. Por eso busca la radio, la televisión, porque a veces se publica algo en internet y la gente queda como, ¿es cierto o no es cierto? ¿Pasa o no pasa? Y a veces los medios de comunicación, la gente busca el medio de comunicación por la confianza que tienen, escucharlo, verlo todos los días, por ese compromiso que el medio tiene para con los oyentes, los televidentes, y eso hace a que llegue con más seguridad a la persona, al socio en sí, en este caso en la cooperativa. Optimizar los canales de comunicación para que sea fehaciente, para que no molestara el gerente por una nota, sino que a través de los canales precisos organizar y coordinar conferencias de prensa, notas individuales, ya sean radiales, televisivas, gráficas, de redes, ¿me entiendes? Es utilizar los canales que ya tenemos. De repente hay canales que hoy en día no se usan, y bueno, empezar a usarlos no es a lo mejor la institución la que está fallando, a lo mejor el hecho de conocer a Gustavo, de conocer a Ariel, hace que ante una nota, en lugar de canalizar como se debe y hacer un protocolo de comunicación, vamos directamente al conocido, al que tenemos el teléfono, y lo que estamos haciendo es entorpecer su tarea diaria, nada más. Y hoy nos encontramos con un medio donde estamos invadidos con información, y a veces tanta información que el socio se pierde, y bueno, queremos ver la forma de llegar para que esté informado de lo que está haciendo la cooperativa, incluso más ya hemos puesto un medio en forma semanal, entonces un resumen de lo que se está haciendo en la cooperativa en forma semanal, y los días viernes se juega para que el socio pueda estar informado.